Más de 750 millones de mosquitos alterados genéticamente serán liberados en los callos de Florida como parte de un programa de control sanitario. Esta medida busca disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por estos insectos, como el dengue, el zika y la fiebre amarilla, afirmó el portavoz del Distrito de Control de Mosquitos de los Callos de Florida, Chad Huff. Estamos ante un mosquito peligroso y por eso buscamos medidas innovadoras y eficaces de control de mosquitos para proteger la salud pública. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos autorizó a la empresa de biotecnología Oxitec la cría del mosquito macho OX5034, especie modificada con una proteína que se encargará de desacelerar el crecimiento de la población del insecto. Es un mosquito que se ha vuelto extremadamente adepto a la supervivencia y se ha vuelto resistente a los pesticidas, por lo que este insecto modificado se apareará con la población local y ayudará a reducir la población de hembras que transmiten estas enfermedades, ya que estas dependen de la sangre, mientras que los machos consumen néctar. Según el experto, los mosquitos serían puestos en libertad a partir del año 2021 y en caso de que el experimento resulte exitoso, podría realizarse en Latinoamérica, región en la que según la Organización Panamericana de la Salud en el 2019, se registró el mayor número de casos de dengue en la historia del continente. Alonso Castillo, Bosia América, Miami.